Sí. Ah, entonces, no te enamores del empleado. Si sientes el desprendimiento, es porque lo amas, porque todavía estás ahí. Entonces, ese empleado representa quizás, es la proyección de otro ser amado que te traicionó antes. Eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Contra quién estás furioso? ¿Comprendes? Entonces, tienes que descubrir quién es verdaderamente ese empleado en tu psique. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que verdaderamente sientes por ese empleado? ¿Por qué te afecta tanto que te haya traicionado? ¿Comprendes? Cuando tú ya lo echaste, ya no tienes nada que ver con él. Entonces, tú lo sigues alimentando en tu alma. ¿Por qué lo alimentas? Entonces, toma una foto del empleado, ¿no es cierto? Haz un altar en una esquina de tu casa, como si fuera la Virgen de Guadalupe, y cada vez que comas ahí, ponle un poquitito de comida y alimenta el retrato. Así se alimenta la imagen. Aliméntate. Así, tú ya estás lleno y me dejas tranquilo.